Ni siquiera yo sé el lugar donde nací Ni cuántas ciudades se han quedado atrás Todo se ha ido borrando como el dolor Como las nubes se deshacen al pasar Me siento junto a un río cuyo nombre no sé El agua se desliza, mansa y azul Al otro lado hay un hombre igual que yo Parece que llegará desde más allá De orilla a orilla nos miramos Los viajeros que esperan oír una misma señal Dama del río Hazme la señal Dama del río Dama del río Hazme la señal Dama de tu mano El agua sigue su camino hasta el final Tan solo tienes que dejarla correr Tu vida entera es una gota o nada más Primero es lluvia Luego es espuma en el mar Dama del río 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 Música Dama del río, hazme la señal Dama del río, que he de jugar Dama del río, hazme la señal Dama del río, hazme la señal Dama del río Dama del río, hazme la señal 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 Dama del río, hazme la señal